Las mejores cumbias con DJ Edison Muévelo mi vida, muévelo mi amor Ya toda la gente ya te está mirando Cómo vas bailando esta ruta tundida Ya toda la gente mira tu menea Ya toda la gente mira tu tarea Ya toda la gente mira tu menea Ya toda la gente mira tu cadera Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Y el sabor impresionante Y los pipotes Y el acorlón sabanero Y el cazartequilo Muévelo, muévelo Mira a mi negrita Como vas bailando Ya toda la gente te forma una rueda Mira a mi negrita Como vas bailando Ya toda la gente te forma una rueda Y las mejores cumbias con DJ Edison Ya toda la gente mira tu tarea Ya toda la gente mira tu tarea Ya toda la gente mira tu tarea Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo 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 Muévelo